Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Esta tarde tenemos con nosotros a Manuel Fernández Ordóñez y vamos a hablar, a tener un coloquio donde, como sabéis, todo el protagonismo lo va a tener él sobre el libro que ha escrito y que creo que es muy interesante, que es Nucleares y por favor. Él es doctor en física nuclear, también licenciado en física de partículas. Es un gran divulgador desde hace mucho tiempo y de muchas cosas a través de un blog donde ha ido desarrollando una labor pedagógica en estos temas y gracias a Deusto y a la labor de descubrimiento de talento que hace siempre Ruye Domingo pues le convenció de escribir un libro sobre algo que es de lo que él más sabe que es de energía y de energía nuclear. Pero yo creo que, bienvenido Manuel, la primera pregunta que siempre hago a alguien que viene aquí a hablar de su libro es precisamente esa, que nos expliques tú por qué escribir este libro. Bueno, muchísimas gracias Santiago por la invitación, sobre todo, y por estas iniciativas que tenéis tenido la ocasión de ver estos días atrás varios de los vídeos que habéis hecho. Me gustó mucho el de Bauan, por ejemplo, me encantó. ¿Por qué escribo este libro? Pues porque me lo pidió Ruye, fundamentalmente. Porque había escrito muchas cosas, sobre todo artículos, había escrito algún libro previamente, pero nunca había escrito un libro sobre energía nuclear, que al final, en realidad, si se dé algo es de eso. Pero Ruye me contactó un día y me dijo, oye, hay que escribir un libro de energía nuclear, y yo dije, pero si ya hay uno, está el de mi amigo Alfredo, operador nuclear, me dice, no, no, pero no va a ser igual, el tuyo no va a ser igual porque lo vas a escribir desde otro ángulo, desde otra óptica. Bueno, y lo hemos escrito y aquí estamos, esperando a que a la gente le guste. Yo creo que el libro, que por supuesto, lógicamente, si estoy aquí es que me lo he leído, está fenomenal, yo creo que sorprende, aunque nos creamos que tenemos un enfoque, por más o menos, sensato a este tema y distinto al pensamiento único, que además tú introduces en el libro de esa manera, que si todos pensamos lo mismo, es que o solo piensa uno o todo. Que no piensa ninguno o es que hay uno que piensa por todos. Uno que piensa por todos. Y yo creo que en este tema, clarísimamente, estamos muy inducidos, pero cuando incluso pensando que eres un libre pensador en esto también, te lees el libro, te das cuenta que hay muchísimas cosas que tú explicas que te sorprenden de cómo hemos podido comprar tanta mentira, que es lo que tú haces en el libro, que es muy interesante, seguir despontando poco a poco muchas de esas mentiras. Esto lo digo porque también es muy importante, aparte del rato que vamos a pasar aquí ahora, que se compre el libro. Yo creo que vamos a hacer un recorrido por el libro, pero luego si se compra el libro, pues se podrán encontrar muchas más cosas que las que yo voy a intentar en este rato contigo, que nos vayas por lo menos introduciendo o explicando. Lo primero que explicas, el libro va más allá de la energía nuclear, es la relación del ser humano con la energía, que me parece muy importante que nos lo cuentes, porque yo creo que es una forma de situarnos por qué la energía es tan importante antropológicamente, o sea, es tan importante en el desarrollo de lo que somos. Por eso, para nosotros la energía ha sido siempre muy importante, no solo ahora, que es un tema fundamental de los mercados financieros, sino sin energía no habría proyecto de la humanidad. El otro día había una conferencia de Jankovic, que es un investigador francés, y él decía una cosa muy interesante, decía que el cerebro es solo el 2% del peso del cuerpo, pero el 100% de lo que hace el cuerpo humano depende del cerebro. Con la energía pasa igual, la energía es solo el 5% del PIB mundial, pero el 100% del PIB depende de que tengas energía o no tengas energía. Al final, la naturaleza, lejos de los mensajes contemporáneos que tenemos, sobre todo de los urbanitas, de esa visión idílica de la naturaleza, la naturaleza en realidad es una cosa salvaje, inhóspita, es un sitio en el que no se puede vivir. En la naturaleza hay terremotos, hay huracanes, hay incendios, hay sequías, hay inundaciones. Al final, la gran conquista del ser humano ha sido ser capaces de aislarse de la naturaleza, y eso lo has conseguido gracias a la energía. La energía es lo que hace que todos estemos hoy aquí calentitos mientras fueras una rasca, o en verano estés en casa cuando fuera de 40 grados y tú estás con todo el aire acondicionado. Eso lo ha hecho la energía. La energía es lo que ha sacado el ser humano de la pobreza. La energía y otras cosas, como las instituciones que fomentan la libertad, el libre mercado, etc. Pero fundamentalmente la energía es la base de toda nuestra sociedad. O sea, no existe un país rico que consuma poca energía. No existe. No existe. Aunque nos quieran hacer creer que sí, los países ricos consumimos mucha energía, pero la causalidad es la opuesta. Es decir, no consumimos mucha energía porque somos ricos. Es al revés. Somos ricos porque consumimos mucha energía. Y la energía es lo que hace, yo lo escribo en el libro y pongo un ejemplo, los seres humanos somos unos animales que en realidad no valemos para mucho. Tú piensa en un homo sapiens en la sabana africana y no somos especialmente fuertes, no somos especialmente rápidos. Estamos ahí al final de la cadena. Es decir, de hecho, al principio éramos carroñeros, esperábamos a que el resto comiera y luego comíamos nosotros lo que dejaban ellos. Algo pasó ahí hace 30 o 40 mil años y el ser humano, bueno, pues tiene, no está muy claro lo que pasó, parece que hubo una mutación a nivel neuronal y de repente el ser humano empieza, con su capacidad cognitiva explota, y empieza a hacer cosas que no hace ningún otro animal. Para empezar a externalizar la energía. Al final, un ser humano es capaz de desarrollar una potencia de unos 50 vatios, o sea, no enciendes ni una bombilla con la potencia que un ser humano con sus músculos puede hacer. Empieza la externalización de la energía, primero usa el fuego, luego empieza a usar animales. Si uno tiene un caballo, un caballo pues desarrolla 500 vatios. Tener un caballo es como tener 10 hombres trabajando para ti. Después del caballo vienen otros animales, luego viene el viento, los barcos, etcétera, etcétera, y al final acabamos dominando fuentes cada vez más densas de energía. Y este es el concepto fundamental en el desarrollo humano, la densidad energética. Dominar fuentes cada vez energéticamente más densas. Aparece el carbón, aparece el petróleo, el gas, y finalmente aparece la energía nuclear, que es la fuente energética más densa que tenemos. Como si esto te permite ir externalizando cosas. Porque externalizar cosas significa que las máquinas trabajan por ti, y si la máquina trabaja por ti no, trabajas tú. En el libro yo explico, Forsteman, que es uno de los campeones del mundo de ciclismo en pista, yo recomiendo que veáis el vídeo, tiene unos cuádrices de 74 centímetros de diámetro, tiene una pierna así. Y le enchufan la bicicleta a una tostadora de 700 vatios, y le dicen, venga, tuesta una rebanada de pan dando pedales. El campeón del mundo, ¿eh? Se pone allí 62 segundos a tope, se muere, o sea, 62 segundos y se cae de la bici, y el pan estaba a... A medio tostar. A medio tostar. Eso nos da una idea de la cantidad de energía que consumimos. Al final, un español medio consume unos 90 kilovatios hora al día. Esa es la batería de un Tesla, ¿eh? 90 kilovatios hora al día. Eso es como tener 100 esclavos trabajando para ti 24 horas al día, para que tú enciendas la cocina, tengas luz, estés calentito. Eso no lo habríamos conseguido si no hubiéramos dominado fuentes externas de energía, sobre todo a partir de la revolución industrial. Yo creo que la metáfora que haces... Bueno, no es metáfora, vamos, el ejemplo del ciclista es muy impactante. O sea, cuando lo piensas, la mínima capacidad que tiene el ser humano si no utiliza los multiplicadores de energía, que al final es realmente lo que hacemos cuando hablamos de energía. Lo que pasa es que la energía, igual que el mundo urbano, ha hecho como una especie de elipsis del mundo rural, y es real el problema, que hay niños que no saben que la leche viene de una vaca y piensan que sale del tetrabric que tiene en casa. Pasa un poco igual con la energía. O sea, como al final lo que tenemos es electricidad, parece que detrás de la electricidad no hay nada, que cuando nos preocupamos por los problemas de la energía, es decir, ¿por qué no funcionamos con electricidad y ya está? La electricidad es un gran invento, pero es precisamente el consumo de otras energías. La electricidad fue un invento maravilloso a finales del siglo XIX porque la electricidad tiene una particularidad que no tiene en el resto de energías, que es que la puedes producir en un sitio y consumirla en otro. Y eso hizo, por ejemplo, antes, si tú tenías, al principio de la revolución industrial, todas las máquinas de tejer, todos los telares, tenían que estar al lado de un río, que hubiera una corriente de agua que te moviera los telares, porque si no, no podías tejer con máquinas. La electricidad acaba con eso y hace que tú puedas poner tus fábricas donde quieras y empiezan a surgir las ciudades. Porque puedes empezar a conglomerar industria en el mismo sitio porque la energía la produces en otro sitio. Sin embargo, efectivamente, yo lo que creo, y lo digo claramente, es que vivimos demasiado bien. Y como vivimos demasiado bien, se nos ha olvidado qué es lo que sustenta el bienestar de nuestras sociedades. Esto de que le das al interruptor y hay luz. Hay luz aquí. En Nigeria no hay. O en el Congo no hay. Y a la gente se le ha olvidado. Le da, enciende el hábito de cerámica, se enciende, pones la calefacción, funciona, vas al coche, tienes gasolina. Y se nos ha olvidado que eso no es un derecho. Que la energía no es un derecho. Es una conquista del ser humano a la pobreza. Que se ha hecho en base a tecnología, tecnología y desarrollo. No es un derecho. Y se nos ha olvidado. Creemos que los derechos son derechos porque los escribimos en un papel. Pero no es así. Los derechos hay que conquistarlos. Y se nos ha olvidado durante muchos años. Yo no sé si aquí alguien, si seguramente sí, habrá gente que haya vivido la crisis del 73 energética. Yo no. Pero seguro que fue muy parecida a la de ahora. Yo sí. Eso es la brecha de la generación que tenemos. Con la salvedad de que ahora probablemente estemos mucho más electrificados que antes. Y bueno, antes no te quedabas inmóvil, si te quedabas en luz. Pero debe ser parecido. Esto que hemos vivido este último año y medio, dos años y que estamos todavía viviendo. Entonces la gente empieza a despertar. Bueno, no tiene nada que ver. Ahora hemos vivido una... Vamos, por lo menos yo era niño. O sea, tampoco nos vengamos muy arriba con mi edad. Pero me enteraba un poco de las cosas y ahora mismo la sensación de tener que dejar de hacer cosas ha sido mínima. O sea, en aquella época de los años 70, el anuncio que había en la televisión, que todavía no me acuerdo, que era muy malthusiano, en eso, luego hablaremos de Malthus un poco, era un pueblo con muy pocas luces, pero que se iban apagando e incitaba a todo el mundo a apagar la luz y decía, aunque usted pueda apagarla, la energía, España no puede. O sea, era una apelación total y ahí sí que había una sensación de ahorro tremendo porque verdaderamente no se llegaba. Esta crisis ha sido una crisis teórica, como muchas de las que estamos pasando últimamente, pero que en la práctica, en la historia esta de los grados de la calefacción, que es muy mediático, pero yo creo que sensación de, era más no gastar porque era caro, que no gastar porque no se pudiera, que en cualquier momento se ha podido. O sea, yo creo que esos años fueron mucho más, desde el punto de vista de conciencia de la sociedad, hubo mucha más conciencia porque hubo mucha más crisis. Yo creo que al final, si nos dicen hace cinco años que en la Europa del año 2022 iban a obligarnos a bajar la calefacción, no se lo cree nadie. O iban a sacar una ley para que apagaras la luz de los escaparates, para que el alcalde de Vigo pudiera poner más luces, no se lo cree nadie. No, pero es que en aquella época no había luces en los escaparates. Claro, ese es el tema. Pero esa crisis debió ser tan profunda que lanzó todos los programas nucleares mundiales. Estaban lanzados ya de antes, pero desde luego los intensificó y los planes de construcción de centrales nucleares en el 73. ¿Por qué no nos hablas un poco de la energía nuclear? O sea, la parte un poco más técnica. Tú haces un poco una historia. Me parece curioso que hablas más de la energía nuclear desde el punto de vista de la radiación y del descubrimiento de la radiación, quizá menos de la fórmula de MC cuadrado, que también puede ser. Me gustaría contaros un poco las dos cosas. Bueno, ahí lo que hago es una revisión histórica de los hitos científicos que al final conducen al descubrimiento de la fisión nuclear y luego cómo la fisión nuclear se aprovecha en primer lugar para hacer la bomba atómica. También coincidió, ¿no? Ese es un poco el pecado original de la energía nuclear que nace justo en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Y todos los esfuerzos para desarrollarla pues fueron destinados a lo que fueron destinados, ¿no? Otras fuentes de energía que son claramente peores pues antes tuvieron la oportunidad de alimentar una revolución industrial, mover economías, sacar a la gente de la pobreza y no están tan denostadas, ¿no? Pero así sucedió con la de la Segunda Guerra y las razones históricas nos llevaron ahí. Al final hay una serie de descubrimientos y una serie de personajes que todos conocemos. Están los Curí, está Ronzen, está Thompson, Kelvin, en fin. Los grandes de la física, ¿no? De principios del siglo XX y finales del XIX. Y al final acaba descubriéndose una partícula que faltaba, que era la pieza del puzle, que es el neutrón. Y cuando se descubre el neutrón, aparecen en escena otros físicos importantísimos en la historia, especialmente pues Lisa Maynard, Otto Hahn, sobrino de Lisa Maynard, y Fermi, el grandioso físico italiano Enrico Fermi, que empiezan a darse cuenta de que están pasando cosas. Muchos descubrimientos por casualidad, como siempre pasa con la ciencia, ¿no? Los rayos X se descubrieron por casualidad y las reacciones de fisión se descubrieron por casualidad, ¿no? Cuando Lisa Maynard da la explicación, no, lo que está pasando es esto, es que el núcleo se está rompiendo en dos partes y al romperse está liberando una gran cantidad de energía por la fórmula de Einstein de igual a mc cuadrado, ¿no? Que tú tienes un núcleo que tiene una cierta masa, X, la que sea, cuando se rompe, la masa de lo que queda pesa menos que lo que había al principio. Y por la fórmula de E igual a mc cuadrado, la diferencia de masa se ha convertido en energía. Yo creo que sería interesante que explicaras mc cuadrado para todos, porque yo creo que ahí es donde está el gran multiplicador que decías antes, ¿no? La gran cantidad de energía que hay en cosas mínimas, que no es porque exploten como una bomba, sino que es una cosa que puede ser pacífica, pero libera muchísima energía, ¿no? Es que hay un concepto fundamental y es que toda la energía que nosotros conocemos a lo largo de toda la historia de la humanidad son reacciones químicas. Es decir, son reacciones que tienen nivel, tienen lugar a nivel de las capas de electrones, los átomos y las moléculas. La energía nuclear tiene lugar a nivel del núcleo de los átomos. Y ahí dentro hay muchísima más energía que a nivel de los electrones. Millones de veces más. Por eso la energía nuclear es tan energéticamente densa. Por eso con una pastilla de óxido de uranio que tiene el tamaño de un dado de parchís, es así, produces la electricidad que consumimos alguien de un país avanzado como el nuestro durante cuatro años. Si tú tienes que hacer eso quemando madera, yo lo escribo en el libro, si tú quieres producir toda la electricidad de la Comunidad de Madrid usando madera, tú tienes que quemar todos los árboles de la Comunidad de Madrid. Todos y no te alcanza para un año. ¿Y al año siguiente qué haces? Que no tienes árboles. ¿De dónde los sacas? Pues la electricidad de la Comunidad de Madrid se produce con tres centrales nucleares que las puedes poner en un polígono y eso es lo que ocupa. Por eso el concepto de densidad energética. Un kilo de óxido de uranio equivale a 100.000 kilos de carbón y 200.000 kilos de madera. La densidad energética de la energía nuclear es brutal. Por eso te pedía que explicaras E, M, C cuadrado. ¿Es así? Porque la masa multiplicada por la velocidad de la luz... Lo que nos dice Einstein cuando hizo la relatividad general ¿vale? La E igual a M, C cuadrado sale de la relatividad. Y lo que nos dice es que la materia y la energía son la misma cosa y se acoplan a través de la velocidad de la luz que es la C al cuadrado. La velocidad de la luz que son 299, 792, 458 metros por segundo si lo elevas 300.000 kilómetros por hora si lo elevas al cuadrado ya es muy grande pero si lo elevas al cuadrado es muchísimo más grande. Por tanto, cuando tú multiplicas la masa por la velocidad de la luz al cuadrado la energía que te sale es enorme. Y de ahí viene la densidad energética de la energía nuclear. La energía nuclear que tiene ese pecado original de que se ha utilizado para lo primero aplicación práctica de la energía nuclear son dos bombas además una con uranio y otra con plutonio y luego en cambio después de eso tiene una primera época de aplicación con el lema átomos para la paz que es muy satisfactoria y muy exitosa. Sí, eso es cuando el presidente Eisenhower llega a la Casa Blanca bueno, se dan cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una escalada de producción de armas atómicas en Estados Unidos Rusia Reino Unido que había que detener de alguna manera porque las armas nucleares al final desde el punto de vista político no son un arma militar son un arma política de disuasión de hecho el mundo no ha disfrutado un periodo de paz tan largo como después de la Segunda Guerra Mundial y todos creemos que es precisamente porque todas las grandes potencias tienen armas nucleares y se están todos quietecitos hasta ahora. Entonces surge así y cuando llega Eisenhower desarrolla el programa de átomos para la paz y postulan que la energía nuclear tiene que pasar al ciclo civil y servir para el bien de la humanidad. La energía nuclear tiene muchísimas posibilidades no solo en la producción de energía en los capítulos finales del libro hablo de todas las aplicaciones que la energía nuclear tiene más allá del ámbito de la producción de electricidad que probablemente la que todos conocen es la medicina nuclear que ha salvado millones de vidas y salva millones de vidas al año en el mundo pero tiene muchas más que luego si queréis comentamos. Y este proyecto de átomos para la paz lo que establece es una colaboración internacional en materia de energía nuclear se funda la Agencia Internacional de la Energía Atómica que es Premio Nobel de la Paz y ahí los países empiezan a colaborar y se empiezan a desarrollar programas nucleares civiles por el mundo de las centrales nucleares que nosotros tenemos todas salvo dos eran americanas las primeras vienen de la colaboración con Estados Unidos en ese marco todo el programa nuclear de Japón Japón que es un país que no tiene ningún recurso natural ninguno todo su programa nuclear cuando apuestan por la tecnología en los 60 viene del programa de átomos para la paz y apuestan claramente por la energía nuclear y construyen decenas de reactores nucleares y viene de ahí de una colaboración internacional a propuesta de Estados Unidos. Me gustaría que explicaras un poco antes de entrar en la parte que me apetece más que es que vayas desmontando por orden muchos de esos mantras y mitos falsos mantras y mitos que tocas en el libro pero me gustaría que explicaras la energía nuclear de aplicación civil la que hace electricidad cuáles son los básicamente tres tipos de reactor los que llamas rápidos y luego los que tienen agua o bien por presión o por temperatura hay muchos tipos de reactores nucleares tecnológicamente pero fundamentalmente los que tenemos en el mundo ahora mismo la gran mayoría de ellos son reactores de agua ligera que funcionan de la siguiente manera en una central nuclear el funcionamiento es muy fácil simplemente calentamos agua y la hervimos generamos vapor con el vapor movemos una turbina y se produce electricidad ya está así de simple no se distingue en eso no se distingue en una central de carbón o en una central de gas funciona exactamente igual la única diferencia es cómo calentamos el agua en una central de carbón quemamos carbón en una caldera y llevamos agua a ebullición en una central de gas quemamos gas y en una central de energía nuclear en una central nuclear utilizamos el calor que se produce cuando los núcleos se fisionan cuando el núcleo se fisiona toda esa gran cantidad de energía que comentaba hace un momento ¿a dónde se va? que esto también es importante entenderlo toda esa energía el núcleo cuando se rompe se rompen dos núcleos más pequeños y toda esa energía se va en darle velocidad a esos núcleos que salen a muchísima velocidad y con el rozamiento con el resto de los núcleos se produce calor de ahí viene el calor de la energía nuclear se produce mucho mucho calor dentro de un reactor nuclear y se lleva agua a ebullición así funciona una central nuclear ahora las centrales nucleares que nosotros tenemos funcionan con uranio el uranio es un material que se encuentra en la naturaleza se saca de las minas pero la tecnología de reactores que tenemos mayoritariamente en el mundo hace uso de un núcleo especial de uranio nosotros llamamos isótopo un tipo un tipo uranio que es el uranio 235 con la particularidad de que solo siete átomos de cada mil de los que se encuentran en la naturaleza son uranio 235 los otros 993 son de uranio 238 entonces el combustible nuclear para nosotros es el uranio 235 que hay poquito en la naturaleza y es del que hacemos uso y esto funciona de la siguiente manera un uranio 235 que está dentro del reactor cuando viene un neutrón que es esa partícula que era el puzzle la que faltaba para el puzzle que yo decía antes cuando llega un neutrón cerquita tiene afinidad por los neutrones le gusta mucho y lo captura y cuando lo captura se convierte en uranio 236 y el uranio 236 es un núcleo raro y no le gusta ser uranio 236 entonces empieza a deformar se empieza a retorcer hasta que el solo se rompe se fisiona y ahí se produce la energía pero hay una particularidad aquí muy importante que es que ese neutrón tiene que ir despacito si no se va moviendo despacito el uranio 235 no lo captura y hay todas las películas que veíamos del agua fuerte que estaban los alemanes o agua pesada agua pesada sí, sí por ahí van los tiros entonces ese neutrón cuando sale de una fisión sale rapidísimo y hay que frenarlo ¿cómo lo frenamos? con una cosa que llamamos moderador y que usamos de moderador en un rato nuclear el agua agua usamos agua el neutrón empieza a chocar con el agua y según va chocando es como si tú entras muy rápido corriendo en una discoteca entras que está llena ¿qué te va a pasar? chocas con 5 o 6 y te has frenado de repente al neutrón le pasa lo mismo sale rapidísimo se choca con 5 o 6 núcleos de hidrógeno del agua que es H2O tiene hidrógeno choca con el hidrógeno y se frena rapidísimo y entonces es capturado por un uranio 235 y sigue la reacción en cadena así es como funciona los neutrones si no los frenas se llaman neutrones rápidos y entonces estamos en otro tipo distinto de reactor nuclear con particularidades muy interesantes que es que por ejemplo ya puedes utilizar como combustible nuclear el uranio 238 que hasta ahora no lo usabas para nada casi para nada entonces tienes si ahora mismo por ejemplo tenemos reservas en el mundo de uranio para unos 120 años con el uranio 235 con el uranio 238 tendríamos reservas automáticamente para miles de años eso es un tema muy interesante que yo quería que nos dieras esta teoría porque luego lo siguiente que te iba a preguntar es por una de las falacias de esos mantras falsos que de los que nos tenemos que liberar y tu libro nos tiene que ayudar que es el tema de los residuos radioactivos o sea realmente la cuestión fundamental después de leerte es el problema de la radiación estamos hablando de la radiación como un problema que atribuimos a la energía nuclear cuando la radiación es algo que está en la naturaleza la naturaleza genera algunos materiales que son radioactivos casi todos son radioactivos e incluso siguiendo lo que tú pones en el libro hay radiación que nos viene de fuera del espacio de la radiación espacial que nos llega de fuera una cosa muy interesante que me gustaría que explicaras es que si no hacemos nada con el uranio el uranio está emitiendo radiación y se está y se está gastando o sea que no es un problema solo de que la la central nuclear es la que emite radiación sino que el uranio allá donde esté está emitiendo radiación y donde el uranio no tiene un freno para desgastarse yo lo que he entendido es que se está desgastando a más velocidad por eso tenemos uranio menos rico porque se ha gastado en la propia naturaleza ¿no? hay una cosa que que debemos de saber todos y es que la naturaleza radiactiva todo es radiactivo el agua que me acabo de beber es radiactivo explícanoslo porque yo no lo sabía yo creo que es muy útil que nos lo expliques todo es radiactivo nosotros somos radiactivos de hecho digo más sin radiactividad no estaríamos aquí y sin radiactividad no hay vida esto cuesta entenderlo pero es así de hecho hay experimentos que se han hecho se han ido al sitio de la tierra donde menos radiactividad hay en una mina a casi 2.000 metros de profundidad encima han forrado con plomo es decir que haya la menos radiactividad posible han bajado unas bacterias y se han muerto y se han muerto las han vuelto a subir arriba las que no se habían muerto claro y han vuelto a proliferar las volvían a bajar y dejaban de reproducirse las volvían a subir y volvían a crecer es decir la radiación es necesaria para la vida sobre todo porque la teoría de la evolución de las especies que nos habla de las mutaciones la radiactividad es la fuente de las mutaciones o sea la evolución de las especies viene por mutaciones aleatorias que han sido provocadas por el nivel de radiación ambiental que existe en la tierra que antes era mucho mayor que ahora cuanto más tiempo pasa menos radiación ¿por qué? porque la radiación y esto es una cosa muy importante los núcleos que son radiactivos cada vez son menos radiactivos por eso son radiactivos la radiación es lo siguiente para que todo el mundo nos entienda los núcleos que son radiactivos es porque son inestables no les gusta ser como son quieren ser otro núcleo distinto y entonces para convertirse en otros núcleos emiten radiación hay muchos tipos de radiación ¿vale? y según van emitiendo radiación se van acercando cada vez más a la estabilidad hasta que llega un momento en que son estables y dejan de ser radiactivos por lo tanto un núcleo radiactivo cuanto más tiempo pasa menos radiactivo es entonces los residuos radiactivos cuanto más tiempo pasa menos radiactivos son al contrario de lo que sucede con los residuos del resto de industrias que duran para siempre el cadmio el teluro que son tóxicos no son radiactivos son estables eso quiere decir que dura para siempre cuando me dice la gente es que los residuos radiactivos duran 10.000 años ya pero 10.000 años es mucho menos que para siempre muchísimo menos llegamos con esto a la gestión del residuo que quizás es una de las de las fuentes de ataques que tiene la energía nuclear mayores donde tú nos cuentas que la ciencia ha desmontado más probablemente el argumento de la de la problemática del residuo pero es donde probablemente también el antinuclear es más deshonesto todo lo que tiene que ver con la radiación y el residuo radiactivo bueno el antinuclear se caracteriza por mover todo el rato la portería de sitio según le vas desargumentando algo pues cambia la portería le pasa mucho le pasó mucho a ecologistas en acción que se cansaban de pedir y pedir un estudio epidemiológico alrededor de las plantas nucleares que demostrara que las plantas nucleares españolas provocaban cáncer y cuando hicieron el estudio salió que no dijeron hombre si la ciencia dice que no pues será que no pero es que la razón para oponerse a la energía nuclear bueno en realidad no era esta hay más ya estamos moviendo la portería entonces la vamos moviendo según nos interesa el tema de los residuos ha sido históricamente el caballo de batalla del antinuclearismo contra la energía nuclear siempre los residuos radiactivos son muy peligrosos los residuos radiactivos son muy peligrosos no sé y una sustancia que no ha matado nunca a nadie yo no sé peligrosa no la considero en España tenemos residuos radiactivos desde hace 60 años no ha habido nunca ningún accidente con los residuos radiactivos los residuos radiactivos en España no han matado nunca a nadie no ha habido ningún incidente en el que haya habido que lamentar ningún daño a persona ninguna ni al medio ambiente luego cuando decimos que son peligrosos no sé no sé en qué se va en la realidad no desde luego ¿por qué no son peligrosos? porque se gestionan adecuadamente esa está la clave los residuos radiactivos son unas sustancias que pueden ser muy peligrosas si no se gestionan adecuadamente pero en España gestionamos los residuos radiactivos de manera excelente como demuestra pues nuestro récord de gestión sí bueno en España y en general en el resto del mundo bueno hablo de España pero podemos extenderlo a todo el mundo tú haces un en un capítulo de tu libro que me parece muy interesante defines el problema de la energía nuclear como como o sea en el fondo aquí partimos de un miedo que el antinuclear exacerba porque le interesa pero que es un miedo natural o innato en la sociedad es más fácil que nos generen que nos provoquen un miedo a la energía nuclear que otras cosas que son más tangibles entre otras cosas porque la energía nuclear o la radiación que se atribuye como negativa a la energía nuclear es algo que no se ve y haces me interesa me parece muy interesante tú haces una teoría de la percepción del riesgo que tiene mucho que ver con la teoría de la percepción del riesgo que hacemos nosotros cuando hablamos del riesgo de las inversiones financieras y te voy a repetir lo que tú dices en el libro dices que nosotros nos baja la percepción del riesgo cuando hay algo que podemos controlar por eso en general al empresario le asusta menos arriesgar su dinero cuando cuando él es el que puede estar en las claves del negocio y le cuesta más arriesgarse cuando cuando al final le tiene que ceder la responsabilidad a un tercero cuando es voluntario cuando tú eres el que decides asumir el riesgo el riesgo siempre te parece menor porque lo has decidido cuando es un hábito cuando nos acostumbramos a un riesgo se nos reduce la percepción del riesgo cuando el riesgo está muy lejos cuando el problema lo tenemos muy adelante le da la patada al bote es muy y sobre todo es muy interesante cuando cuando consideramos que el riesgo es artificial aquí es cuando el riesgo es algo natural un terremoto lo asumimos mejor que cuando es algo que creemos que es creación creación humana yo tenía un amigo broker que le decía cuando yo muevo mi dinero no gano tanto como cuando muevo el de otro el juego es el mismo pero psicológicamente no es lo mismo porque es tu dinero que estás moviendo entonces dice claro la bolsa dice no corta rápido las pérdidas y deja correr las ganancias ya ya hasta que empiezas a perder y dices pero a ver si sube pero un poco más a ver si sube a ver si sube a ver si sube y ahí te has quedado sin chicharro esto es igual y al otro día me preguntaba Herrera en la cope por lo mismo y yo le decía y le conté la historia del avión siempre me van a decir el chaval del avión siempre cuento lo del avión pues lo cuento con el ascensor cuando acabemos aquí subiremos arriba y te vas a subir en un ascensor y dices bueno es una lata de chapa colgada de una cuerda o sea si a priori da miedo te vas a meter en una lata colgada de una cuerda y te vas a subir por un agujero de 20 metros ya pero es tecnología lo que hemos conseguido con el desarrollo que comentaba al principio es que la tecnología elimina los riesgos y conseguimos hacer cosas que son peligrosas de manera que no son peligrosas cuéntalo del avión para los que no escuchamos la verdad pues ¿qué es volar en un avión? vas en un supositorio de chapa con alas a mil kilómetros por hora sentado en un asiento a diez kilómetros de altura o sea a mí se me ocurre en una cosa que está ensamblada por unos tíos que tienen diez mil partes móviles también se me ocurren pocas cosas más peligrosas o sea pero pocas me decía Rarón hombre es que si lo dices así no, no es que es así es que es eso pero la tecnología ha hecho que volar sea seguro y la tecnología ha hecho que gestionar residuos radiactivos sea totalmente seguro como demuestra la estadística al final la gente cree uy es que volar es peligrosísimo bueno ¿por qué lo cree? por la percepción del riesgo que es lo que acabaste de comentar porque el riesgo es una magnitud matemática como bien sabe se mide es la probabilidad de que algo suceda multiplicado por las consecuencias de ese algo y eso es el riesgo y eso es objetivo porque es una magnitud matemática lo que no es objetivo es la percepción del riesgo dice es que las centrales nucleares tienen menos riesgo que ninguna otra energía y es que a mí me dan miedo ya pero es que te dan miedo a ti pero matemáticamente tienen menos riesgo igual que volar en avión es más seguro que ir en coche yo siempre cuento cuando en este país se pidieron localidades voluntarias para albergar el almacén temporal centralizado de residuos radiactivos varias localidades se presentaron voluntarias los ecologistas no daban abasto organizar manifestaciones en todos los pueblos no tenían ecologistas para tanto pueblo y hubo una que yo tengo la foto guardada porque había una señora que iba con un cartel esto lo cuento siempre también tenía apuntado para preguntarte iba con el cartel es que tengo la foto iba con un cartel que ponía quiero morir de un orgasmo a los 80 y no de cáncer a los 60 ¿no? iba la señora iba con el cartel y la otra mano llevaba un cigarro entonces tú la principal causa de cáncer de pulmón en España es fumar y vas con el cartelito del cáncer y el orgasmo o sea esta distopía mental que tienen muchos ¿no? dices tú ¿por qué? porque fumar no lo consideras arriesgado a pesar de que te lo están diciendo todos los días ¿por qué? porque una de las causas de la percepción del riesgo es cuando las consecuencias son muy lejos en el tiempo y vale bueno igual me da un cáncer pero igual dentro de 20 o 30 años ¿no? habría que buscarla y entrevistarla ¿no? sí bueno a cualquiera de los que estaban allí porque eran todos iguales o sea sobre todo por eso de querer morir de un orgasmo que no sé es una y porque a los 80 ¿no? pues sí bueno vamos con vamos con con el resto de falacias las centrales nucleares provocan provocan cáncer bueno esto era lo que comentaba antes del estudio epidemiológico ¿no? era otra de las cosas no es que la energía nuclear provoca cáncer las centrales nucleares provocan cáncer pues los grupos antinucleares durante muchos años reclamaron con total derecho yo ahí desapoyaba que se hiciera un estudio epidemiológico en las inmediaciones de las centrales nucleares claro ellos como se creen sus propias mentiras pues al final se lo creen claro y dicen ¿no? va a salir ¿no? que las centrales nucleares provocan cáncer bueno salió que no claro obviamente el estudio fue hecho por el Instituto de Salud Carlos III y el Consejo de Seguridad Nuclear que es una entidad pública que reporta al Congreso de los Diputados y salió que no que en ninguna de las centrales nucleares españolas ni en ninguna instalación del ciclo de combustible porque no se hizo solo en las centrales sino también en la fábrica de combustible nuclear de Juzgado y en otras instalaciones salió que no que las tasas de cáncer comparadas con otros municipios de características sociológicas y demográficas similares pero alejados de instalaciones nucleares y las tasas de incidencia de cáncer eran exactamente las mismas ¿no? y movieron la portería y me gusta la metáfora y hay muchos más estudios en otros países que las cuyas conclusiones son análogas y las centrales nucleares no provocan aumento de la incidencia de cáncer lo que sí que lo provoca es el carbón por ejemplo una central de carbón emite 100 veces más radiación que una central nuclear la gente no lo sabe pero es así luego otra de las de las falsos mitos es que las centrales nucleares eso lo podemos pensar incluso ahora con la invasión de los rusos en Ucrania y luego todo el protagonismo que ha tenido Chernobyl siempre tenemos la sensación de Chernobyl puede ser una bomba nuclear o cosas así el argumento es vamos a no dejar que haya centrales nucleares porque se utilizan para hacer bombas nucleares técnicamente es absurdo esto también esta es la parte del libro en la que me tengo que poner un poquito más técnico porque tengo que explicar lo que son los isótopos tengo que explicar lo que es el plutonio cómo se forma el plutonio dentro del reactor y los distintos tipos de plutonio que se forman dentro del reactor y la conclusión fundamental es una las centrales nucleares civiles no se utilizan para hacer bombas porque es demasiado complicado y porque no tiene sentido y porque los militares tienen sus propios reactores que es mucho más fácil hacer bombas con los reactores que tienen ellos no se utilizan y la el argumento técnico para no hacerlo es que el plutonio necesario para hacer una bomba es un tipo especial de plutonio que es el plutonio 239 que no puede estar contaminado con otros isótopos y tiene que tener un enriquecimiento superior al 94% y el plutonio que sacas de un reactor nuclear pues tiene muchos tipos distintos de plutonio no solo el 239 y no es posible separarlos después de haberlos sacado del reactor con lo cual es absurdo sería extraordinariamente costoso extraordinariamente complicado y tiene soluciones técnicas para hacerlo de otra manera y luego que el silogismo es falso porque ni todos los países que tienen centrales nucleares tienen bombas por ejemplo España de hecho casi nadie tiene bombas solo unos poquitos países tienen bombas ni todos los que tienen centrales nucleares tienen bombas ni los que tienen centrales nucleares perdón ni los que tienen bombas todos tienen centrales nucleares porque por ejemplo Corea del Norte e Israel no tienen centrales nucleares y tienen bombas luego el silogismo es falso en los dos sentidos otro tema que como explicas que hubiera 20.000 muertos en Fukushima 18.953 exactamente este es otro de los mantras nos llama la atención poderosamente que cuando se celebra el terremoto de Japón del año 2011 y el tsunami posterior todavía los periódicos lo llaman el terremoto de Fukushima es que yo aquello fue de verdad de lo más lamentable que he visto yo en la prensa nacional y mira que les da a veces por hacer cosas o sea una asociación de españoles que vivía en Japón tuvo que escribir una carta diciéndole a los medios españoles decir por favor dejad de decir sandeces porque tenemos a todos los familiares pensando que nos vamos a morir todos mañana aquí de las cosas que publicaban y efectivamente en el imaginario en el colectivo en el imaginario colectivo se cree que el accidente de Fukushima ocasionó 20.000 muertos casi 20.000 cuando ocasionó cero muertos cero muertos del accidente de Fukushima un accidente con cuatro reactores nucleares implicados en el accidente cero muertos cero hubo 1500 muertos por la evacuación posterior que es una cosa que ya sabíamos de Chernobyl que el verdadero riesgo de un accidente nuclear es el riesgo de la evacuación no el riesgo radiológico esto lo sabemos desde hace muchos años en el sector nuclear pero los protocolos de evacuación no se revisan se evacuaron pueblos en las inmediaciones de Fukushima que si pusiéramos los mismos criterios aquí había que evacuar Helsinki por los niveles de radiación que hay por la roca del suelo que es granito y tiene rarón no tienen sentido los criterios de evacuación desde el punto de vista radiológico y de hecho radiológicamente hubo cero muertos en Fukushima cero lo vuelvo a repetir porque y que es la misma cantidad de muertos que ha habido en Estados Unidos por cualquier tema relacionado con centros nucleares o en España o en Francia en toda la historia y Chernobyl por ir a algo que hemos tenido más cerca y todo lo que por la leyenda que se ha generado tú lo explicas en el libro pensamos en Chernobyl como como un entorno parecido al de las películas de después del cataclismo nuclear todo bueno es un vergel aquí hay al menos déjame mirar dos al menos aquí hay dos que hemos estado en Chernobyl José Luis y yo seguro ah no tú no es verdad fue Paco en el año 2009 tenemos en España la suerte de contar con yo lo pongo en el libro con un biólogo Germán Orizaola desde la Universidad de Oviedo que él es especialista en anfibios y él lleva muchos años estudiando los anfibios en Chernobyl intentando buscar los efectos de la radiación y Chernobyl ahora mismo es probablemente una de las mayores reservas de la biosfera del mundo ¿por qué? porque se ha eliminado el factor que más influye en los ecosistemas que es el ser humano tienes una zona de 30 kilómetros que rodea la central de Chernobyl donde no hay casi nadie de personas con lo cual los animales campan a sus anchas han reaparecido especies que habían desaparecido Chernobyl caballo de Chevalsky que lo llevaron para tratar un poco de prevenir que el bosque se fuera comiendo las praderas se ha reproducido de manera espectacular han aparecido osos que no había desde hace muchos años la zona de Chernobyl lobos han crecido de manera espectacular y no aquello no es un apocalipsis nuclear hubo durante un periodo de tiempo corto inmediatamente después del accidente hubo ciertas zonas muy concretas donde la influencia del material radiactivo que cayó fue muy intensa por ejemplo el bosque rojo de Chernobyl que lo que pasa es que una contaminación radiactiva en una zona muy concreta que las acículas de los pinos se convirtieron en rojas y se le llama el bosque rojo o ya no es rojo mucho menos y los niveles de radiación de Chernobyl nosotros estuvimos un día entero en Chernobyl estuvimos dentro de la sala de control estuvimos dentro del edificio de turbina de Chernobyl y la tasa de dosis que recibimos fue más pequeña que el vuelo Madrid-Quiere porque esto también hay que saberlo cuanto más alto vuelas pierdes el blindaje de la atmósfera y toda la radiación que viene del espacio exterior pues te afecta mucho más de hecho los trabajadores de los que más expuestos están a la radiación son los pilotos de la zanfata mucho más que los trabajadores de las centrales nucleares vamos a hablar luego un poco más de descarbonización porque yo creo que es un tema importante pero otra de las mentiras es que las aparte que como vemos esos humos y esas cosas o nos ponen en los medios esos humos que las centrales nucleares emiten muchísimo CO2 bueno esta fue una intentona que hicieron ahí unos años atrás que yo decía no puede ser que intenten esta decir que las centrales nucleares emiten CO2 obviamente claro emiten CO2 todas las actividades humanas emiten CO2 la cuestión es emiten más o menos que el resto de tecnologías o sea que me digas que emiten CO2 es una obviedad es una perogrullada lo que llamaba la atención es que digas que las centrales nucleares emiten CO2 y defiendas la energía no sé hidráulica que emite mucho más o la energía solar que emite más ¿no? CO2 ¿por qué emite más? porque la gente dice no la energía solar no emite nada de CO2 no emite nada de CO2 cuando tienes el panel ya colocado en tu casa pero claro hasta que el panel llegó a tu casa pasaron muchas cosas para empezar hay que sacar silicio de una mina hay que fabricar polisilicatos que son muy intensivos en energía hay que transportarlo desde China hasta aquí porque se hacen en China no se hacen aquí hay que colocarlos en tu casa eso toda esa cadena tiene una cantidad de CO2 que se emite la energía nuclear es igual hay que sacar el uranio de la mina hay que fabricar combustible hay que construir la central nuclear entonces cuando uno quiere comparar tecnologías hay que comparar los ciclos completos hay estudios en concreto hay dos yo en el libro cito los dos fundamentales el que hace el IPCC el panel intergubernamental del cambio climático en el año 2014 saca las emisiones de CO2 de todo el ciclo de las distintas tecnologías y ahí sale que la energía nuclear emite 11 gramos la eólica emite 12 la solar emite 40 el gas emite casi 500 y el carbón 1000 y pico 800 y pico casi 1000 luego hay otro que se hizo muy posterior de la oficina de las Naciones Unidas para la Unión Europea UNECE y ahí ya rebajan la nuclear a 5 la eólica a 11 la solar ya baja muchísimo al entorno de 15 el gas 500 y el carbón casi 1000 por tanto emite CO2 la energía nuclear si emite CO2 pero menos que las energías renovables menos que las energías renovables ya te quiero te quiero preguntar un poco ligado con esto por la por la transición energética que tú vaya por delante estás a favor de de esa transición pero pero vamos tu argumento es que la energía nuclear es precisamente el mejor catalizador de esa transición que tampoco es tan obvia porque yo creo que otra de las verdades que tenemos que asumir es que sin hidrocarburos no funcionaríamos o sea que que va a tardar muchísimo tiempo esa promesa fantástica de de que la electricidad puede salir de otro sitio que no sean los hidrocarburos es está muy lejos en el tiempo ¿no? pero pero situanos en cuanto a transición energética en el año 2000 es que a las cosas hay que ponerles números porque es que como como desde hace ya unos años la política se hace basada en sentimientos y no en la realidad pues luego nos pasa lo que nos pasa claro en el año 2000 la cantidad de energía del mundo que salía de los combustibles fósiles era el 85,9% o sea casi toda 85,9% año 2000 21 años después esos son los últimos datos que tenemos 21 años después y con todas las inversiones multimillonarias que hemos hecho todos los países ricos del mundo en energías renovables ¿cuánto es el porcentaje de combustibles fósiles en el mundo? ¿cuánto creen ustedes que es? era el 85,9% ¿cuánto hemos bajado? 80 ¿80? 83,7% hemos bajado dos puntos en 20 años y nos hemos gastado miles y miles y miles y miles y miles de millones de euros es decir la conclusión es que estamos gastando mucho y estamos consiguiendo muy poco porque las emisiones de CO2 no han parado de subir no han parado de subir el año pasado récord histórico de emisiones de CO2 en el año 2022 la ONU la propia ONU ha dicho que ha sido una década perdida la última década en cuestión climática por mucho que vayamos cumbre tras cumbre de la COP a decir lo mucho que nos preocupa el clima eso sí vamos en jet privado a decir que el clima nos preocupa mucho ¿no? cruzamos el Atlántico en barco para ir a la ONU a decir how dare you ¿no? eso sí la tripulación que fue con el barco luego volvieron todos en avión a Europa entonces es vivir en el postureo continuo que no nos lleva absolutamente nada y ya el paradigma del postureo es Alemania claro que se venden a sí mismos como el Adalif de la transición energética y de la economía verde y son el país que más CO2 emite de Europa de largo de largo hoy hoy casi toda la electricidad en Alemania es carbón cuando cuando lees tu libro yo te quería preguntar por una cosa porque no tampoco vamos a a detectar aquí o a o a encontrar las manos negras que están detrás de todo esto o las teorías de la de la conspiración pero hay una cosa ligado con esto que es para mí me parece rarísima que es la la malísima prensa que ha conseguido que ha conseguido eh producirle a la a la energía nuclear o sea el rechazo absoluto de de muchas capas de la sociedad y el bueno yo creo que también la la confusión de muchísimas cosas que hemos ido poco a poco a veces de repetición eh aceptando casi todos y en cambio la la bueno por la relativa eh aceptación pacífica del gas ahora esto pues todo lo que hemos vivido en el último año y medio con Alemania parece que que ya se ha puesto de manifiesto porque era ¿no? pero pero por qué o sea cuáles son los intereses en eso que preguntaban los ya se preguntaban los romanos de aquí en beneficia aquí en beneficia desde hace muchísimos años que la nuclear no prospere y y que en cambio vivamos muy tranquilos con el con el ciclo combinado ¿no? que es el la solución de sustitución de la energía de las energías alternativas y renovables de las cuales estamos todos por supuesto a favor pero que necesitamos alguna energía de de sustitución cuando las renovables no 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 emiten ¿no? el yo creo que el problema de la aceptación pública de la energía nuclear es de la industrial la industria nuclear tiene que entonar un mea culpa porque en materia de comunicación deberían hacérselo mirar me incluyo deberíamos hacérselo mirar pero es entendible porque la energía nuclear es una tecnología compleja es una tecnología que maneja la radiación que no se ve que da mucho miedo y es una tecnología difícil de de explicar y difícil de comunicar entonces claro imagínate no sé esto siempre ha sido así ¿no? hay un evento yo estoy pensando en Three Mile Island en el 79 en Estados Unidos ¿no? tienen un incidente y ¿quién sale a comunicar? o sale un ingeniero de la planta o sale un alto ejecutivo de la eléctrica ¿no? imagínate sale el ingeniero de la planta y la comunicación es algo yo que sé del tipo lo voy a inventar ¿no? tras el disparo de la bomba del primario subió la presión en el circuito pasó el tarado de la válvula de alivio del presionador de 170 bares se abrió el presionador y por un mal indicador en sala de control pensamos que la válvula se había cerrado pero un fallo espurio en el tren 3 del sistema de protección del reactor bla 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 y al lado tienes a un tío con chanclas camiseta y un sol que pone nucleares no que dice y los niños allí infonda en la película allí infonda ¿no? y los niños y la radiación la lucha es muy desigual ¿no? hay no sé si conocen ustedes el teorema de Brandolini o de asimetría de la estupidez que se llama ¿no? que dice lo hizo un informático italiano hace mucho hace unos 10 años así que decía que claro cada vez que uno dice una estupidez le lleva 5 segundos y al técnico le lleva 15 minutos tratar de explicar la estupidez que ha dicho y para cuando lo explicas ya te ha dicho ya te ha movido la portería y ya te ha dicho otra porque le lleva 5 segundos decirla ¿no? y a ti te lleva media hora a explicar por qué está mintiendo pero de la media hora a los 40 segundos la gente ha desconectado y no te está escuchando está muy bien yo no lo conocía pero en finanzas pasa lo mismo sí pasa en todo pasa en todo ah me preguntabas es verdad ¿quién está detrás? ¿a quién beneficia? yo no tengo ninguna prueba pero tampoco tengo ninguna duda vamos al caso de Estados Unidos que sí tenemos pruebas yo no me canso de pedir siempre pido la hacienda española tiene muy poquita transparencia muy poca aquí no sabemos quién está financiando a quién en Estados Unidos sí lo sabemos en Reino Unido sí lo sabemos en Estados Unidos es obligatorio que las fundaciones declaren a quién le están donando el dinero y así nos enteramos por ejemplo que mientras Greenpeace en la COP de Katowice le montaba una campaña de desprestigio al BBVA porque le estaba dando préstamos a no sé qué empresa de Turquía que hacía centrales de carbón a la vez la industria del gas y del petróleo de Estados Unidos estaba financiando a Greenpeace para ir a la COP de Katowice esto aquí no lo podemos saber pero vamos pasa seguro ahí lo sabemos pero sabemos mucho más sabemos que por ejemplo Jimmy Carter llega al poder con la connivencia de todos los grupos ecologistas defendiendo el carbón con el apoyo de los grupos ecologistas cuando ya se habían publicado estudios que decían que el carbón mataba a miles de personas en Estados Unidos al año mi abuelo murió con 41 años de silicosis en Asturias no respiraba era minero miles de personas mueren al año en Estados Unidos por el carbón lo sabían en los años 70 cuando apoyaron a Jimmy Carter Jimmy Carter que llega y lo primero que hace es prohibir que la industria nuclear recicle sus residuos recicle su combustible que lo hacían lo prohíbe Jimmy Carter con la connivencia de los grupos ecologistas todos los grupos ecologistas americanos la NRD EDF 350.org el Sierra Club todos están financiados por la industria del petróleo todos y eso está demostrado tenemos los números aquí no lo podemos saber no tengo ninguna prueba pero tampoco ninguna duda y es bueno yo creo que yo creo que esto era importante que lo que lo contaras pero es muy interesante ver que ahora mismo ya en el último año y medio con todo el problema del shock que hemos tenido de energía por la garrafal decisión estratégica de Alemania de cerrar las nucleares y entregarse en cuerpo y alma al gas y al petróleo ruso pues lo hemos visto después pero al final ya había una gran trampa una gran falacia y se hizo porque era más barato o sea hoy sabemos que la famosa industria alemana que era tan competitiva era entre otras cosas muy competitiva porque estaba haciendo trampa con la energía que estaba usando y bueno todo el problema que hemos tenido que afortunadamente se ha solucionado bastante rápido ha sido liberar a Alemania en poco tiempo de esa dependencia tan tremenda que había generado entiendo que Rusia me imagino que estaría también detrás de esa transición energética bueno es que Alemania es un país que estuvo siempre muy cerca de Rusia después de la segunda guerra mundial es así el primer país de Europa que entabla digamos un comercio intenso con Rusia no con la Unión Soviética en aquella época y de hecho ya desde finales de los 50 y principios de los 60 Alemania fabricaba la tubería para los gasoductos rusos tiene la industria de Alemania muy potente más que la rusa la soviética y de hecho el primer gasoducto de la Unión Soviética que llega a Europa el Soyuz llega a Alemania claro lo que pasa luego cuando cae el muro por donde pasaban los gasoductos pues quedaron en repúblicas que ya Rusia no controlaba como Bielorrusia como Ucrania entonces todos los inviernos tenían el mismo Cristo de la negociación del gas que siempre amenazaba con cortes de suministro Europa y tal pero como que Europa como que no se lo creía y van patada patada hacia adelante y al final si tú miras los datos de Alemania de los últimos 20 años es que son desoladores ellos te venden tu suenergivende pero en realidad ellos aumentaron por dos la dependencia del carbón ruso por dos estoy hablando de este siglo de los últimos 15 20 años por dos y también la dependencia del gas ruso y del petróleo ruso por supuesto entonces al final Alemania hace cosas como la que hizo en el año 2020 en el año 2021 después de la COP que no sé cuál fue porque ya me pierdo si fue la de Glasgow no me acuerdo Alemania le dio 800 millones de dólares a Sudáfrica para que Sudáfrica dejara de quemar carbón 800 millones de dólares en el año 2021 en el año 2022 cuando vienen maldadas ¿qué hace Alemania? importa carbón de Sudáfrica para quemarla eso es Alemania eso es Alemania luego te venden la Energifende y hace muy poco en una comparecencia de Agri Poglio que había sido el CODF lo dijo claramente el que dice que conoce a Angela Merkel y él dijo yo creo que fue en el Senado pero no estoy seguro dijo que Merkel le había dicho a él que ella era una científica que por supuesto ya creía en la energía nuclear pero la había cerrado con fines políticos que ganaban las elecciones y le salió bien las ganó a lo mejor hay más gente que cree en la energía nuclear pero que por razones políticas no la está no la está defendiendo parece que algo de sensatez ha llegado a Europa no a todas partes el 6 de julio del año pasado se decidió declarar la energía nuclear como energía verde que bueno parece que la la evidencia científica era era clara pero bueno se ha tardado mucho pero parece que no en todos los países en España eso que es una decisión europea pues parece que la estamos incluso en el propio ministerio se está resistiendo a acatar esa decisión estratégica europea bueno aquí somos mucho de utilizar a Europa como coartada cuando nos interesa cuando conviene y cuando no no claro pero lo de la taxonomía verde que es a lo que te está refiriendo yo creo que es interesante explicarlo en un minuto porque porque es que lo que pasó fue muy interesante primero Europa dice que tenemos que hacer una transición energética con la que todos estamos de acuerdo y para hacer una transición energética hay que sentar unas bases y hay que definir unos mecanismos de financiación de tecnologías que sean sostenibles entonces se convoca un grupo de expertos y el grupo de expertos concluye esto que te estoy diciendo hay que determinar qué tecnologías las consideramos como sostenibles para lo cual hay que hacer una taxonomía es decir hay que poner aquí unos criterios y decir oye sostenible es lo que cumpla esto, esto, esto esto y esto ¿vale? primer grupo de expertos y dice bueno pues hágase y dice la Unión Europea hágase entonces llaman a otro grupo de expertos que va a hacer la taxonomía entonces llega el grupo de expertos hace la taxonomía y etiqueta las distintas energías ¿vale? el grupo de expertos y cuando llega la energía nuclear dicen lo siguiente dice la energía nuclear sabemos que es buena para no emitir CO2 pero hay tema de los residuos no lo tenemos claro porque no somos expertos y no sabemos entonces como no sabemos no la metemos en la taxonomía la dejamos fuera y solicitamos a la Unión Europea que busque otro grupo de expertos que sepan de esto y que nos digan ya va el tercer grupo de expertos llaman ahora llaman a los expertos de verdad y llaman a los del JRC que es el brazo científico de la Unión Europea el JRC se pega un año haciendo un estudio hace el estudio y concluye que efectivamente cumple todos los criterios de la taxonomía y se lo notifica la Unión Europea y entonces los primeros los segundos expertos que habían dicho se habían dado mus y habían dicho no, yo esto no empiezan a proteger no hombre, no ¿cómo la vais a meter? ¿no? si tú te habías dado mus y claro al final con los informes con el informe favorable todavía la Unión Europea pidió dos informes más a otros dos grupos más de expertos ya van cinco grupos de expertos ¿vale? y al final entre los tres últimos grupos de expertos dijeron no, mira es que aquí no es que sea sostenible es que es más sostenible que otras que ya has metido y si ya has metido otras por ejemplo la energía solar pues o la sacas o metes a la nuclear también si es que no o sea si le preguntas a la ciencia otra cosa es que no le pregunte pero es que la has preguntado no haber preguntado pero preguntaron y la ciencia dijo claro si con la ciencia a la mano no hay discusión bueno pues todavía hubo dos votaciones más y al final entró pero claro ahora tienes a Austria que siquiera tiene centros nucleares y a Luxemburgo que no tiene centros nucleares y a Greenpeace los tres denunciando a la Unión Europea por la decisión y Alemania y España pues posicionados muy en contra pero bueno yo creo que esto más allá de lo anecdótico y de la toma de decisiones en Bruselas y de toda la política que hay detrás más que la realidad bueno la realidad es que nos estamos quedando solos en nuestro juliganismo antinuclear porque solo somos nosotros de Alemania en Europa los que estamos en contra de la energía nuclear los que tenemos centros nucleares y estamos en contra aun así el gobierno verde alemán se ha visto en la obligación de extender los tres reactores nucleares que quedan en Alemania que solo quedan tres tenía que haberlos cerrado el 31 de diciembre pues los han extendido hasta abril por lo menos para pasar el invierno no sabemos qué va a hacer pero bueno el gobierno verde alemán que el otro día dejó que tiraran un pueblo para ampliar una mina de carbón el gobierno verde alemán y hoy el ministro Jave el ministro de Transición Ecológica Alemana iba a visitar la zona minera de Lusatia y ahí le estaban esperando ya para decirle que lo del cierre de las minas en 2030 que de eso nada entonces bueno en Alemania tienen un problema muy grande porque tiene una dependencia histórica enorme del carbón y bueno tiene que solucionar el problema del gas también pero si nos centramos en España que ya estamos un poco llegando al final del tiempo que yo tenía previsto nos vamos a extender un poco más pero bueno yo creo que el interés de lo que estás contando lo merece vamos a suponer porque no vamos a ser optimistas respecto al tema energético y otros que en España hay un cambio de gobierno y entonces hay una política favorable a la energía nuclear déjame cortarte un segundo el único gobierno que ha cerrado dos centrales nucleares en España es el Partido Popular bueno que hay un cambio de gobierno ahora sigue bueno pues ojalá ojalá este gobierno si sigue recapacite porque lo porque lo te lo estoy poniendo difícil no 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 me lo estás poniendo difícil eh que decía la ministra esta mañana bueno esta mañana la ministra decía que una cosa que me sorprendió muchísimo porque yo la verdad es que me están preguntando mucho por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima estas semanas yo decía hombre yo estaba buscando un atisbo de racionalidad ¿no? y decía hombre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima está hecho antes de toda esta coyuntura internacional y energética que estamos viviendo ¿no? y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que está muy bien porque al menos tenemos un plan y por lo menos los inversores saben hacia dónde ir es muy positivo tener un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pero primero las condiciones de contorno han cambiado y los técnicos sabemos que las ecuaciones diferenciales no tienen solución sin condiciones de contorno y las condiciones de contorno han cambiado y sobre todo las bases que postulaba el PENIEC no se están cumpliendo es decir en materia de instalación de energía solar sí vamos pasados de energía eólica vamos ahí pero en materia de almacenamiento en materia de interconexiones y en materia de energía termosolar no estamos cumpliendo por tanto si no se está desarrollando el Plan a la velocidad que se creía y si la coyuntura internacional ha cambiado yo espero que el gobierno reevalúe la situación basándose en la realidad y tome algún tipo de decisión pero esto igual solo lo pienso yo entonces con las declaraciones de la ministra de hoy cuéntalas un poco pues es que ha dicho que bueno que la transición energética no iba solo de reducir emisiones sino de reducir el riesgo y que algunos insistían en no cumplir el plan de cierre nuclear entonces me preocupa enormemente porque ya hace unos meses el presidente del gobierno en la tribuna de oradores del congreso de los diputados dijo que la energía nuclear ni era limpia ni era segura entonces que el presidente del gobierno llame corrupto a todo el consejo de seguridad nuclear en sede parlamentaria y no pase nada en este país es para hacérselo mirar pero para hacérselo mirar que un gobierno que es el que da las licencias de operación de las centrales nucleares diga que las centrales nucleares españolas no son seguras es de dimisión inminente inminente pero aquí nunca pasa nada bueno pero es un tema más vamos a suponer que sea vía cambio de gobierno sea vía sea vía que renovemos el gobierno pero como como también ha pasado diga una cosa y luego haga otra estamos en una situación donde hay alguien que que entra en en razón y aplica básicamente lo que nos están diciendo desde Europa todos menos Alemania por razones obvias ¿qué habría que hacer? bueno lo que urge y el otro día el consejero delegado de Enel los dueños de Endesa Estarache decía que había llegado el momento de sentarse con el gobierno español a volver a negociar el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas por muchos motivos pero el fundamental es no hay transición energética sin energía nuclear no la hay o sea aterricemos a la realidad ya son cantos de sirena no hay transición energética sin energía nuclear lo que habrá sin la energía nuclear será una electricidad más cara un aumento de las emisiones un desequilibrio de la balanza de pagos en España eso es lo que va a haber cambiar la energía nuclear por cualquier otra tecnología cualquiera la que pongas va a ser mínimo ocho veces más caro y cerrar las centrales nucleares para el año 2035 nos va a costar 33.000 millones de euros uno que no tenemos y dos que por qué las quieres quitar para gastarte el dinero en otra cosa si ya las tienes es algo que es absolutamente incomprensible es totalmente irracional yo solo lo puedo explicar desde un punto de vista ideológico porque desde otro punto de vista racional yo no soy capaz de entender por qué ese empecinamiento por cerrar las centrales nucleares cuando producen en España más del 20% de la electricidad toda esta semana la tecnología líder de producción de electricidad en España ha sido la energía nuclear que no se instala un megavatio nuclear en España desde el año 1988 y sigue siendo la tecnología líder solo en el año 2021 fue superada por primera vez por la eólica por primera vez y el año pasado que por las políticas que hemos hecho para tratar de apalear los altos precios de la electricidad volvimos a quemar gas como si no hubiera mañana pero en los últimos 10 años la líder absoluta había sido la energía nuclear pero es que en Europa la energía nuclear produce el 25% de electricidad y el 50% de la electricidad libre de emisiones entonces si para hacer una transición a unas tecnologías que no emiten CO2 me estás diciendo que quieres quitar la energía nuclear es como si yo te digo que para hacer una transición a fuentes que no emiten CO2 vamos a quitar toda la solar y toda la eólica pues igual de absurdo vamos a tener que acabar que me da mucha rabia porque me lo estoy pasando muy bien pero me gustaría que nos contaras una cosa porque me parece no cuentas en el libro me parece una noticia a más a más o sea mucho más prometedora o sea nucleares sí por favor pero además en el tema del combustible explicas que desde el punto de vista técnico la propia central nuclear probablemente esto es lo que Jimmy Carter prohibió en su momento es capaz de generar combustible cuando estamos haciendo un planteamiento el rastro de reproducción de que el mundo se acaba se agota porque nos vamos comiendo la energía o sea el proceso nuclear esa radiación que van generando los materiales que usamos pueden servir para tener más combustible o sea es como una especie de aparato autocatalítico que a medida que opera es más eficiente porque lo único que estamos usando que tú pones en el libro del uranio que consumimos las energías nucleares es el 0,1% y lo que llamamos residuo si lo tratamos puede ser también explícalo porque me parece increíble que con estas ventajas un comentario con respecto a los recursos naturales que me gustaría también dejar muy claro porque lo digo y la gente se queda como ¿cómo? los recursos naturales son infinitos lo voy a decir otra vez los recursos naturales son infinitos y lo voy a decir otra no se van a acabar nunca no se va a acabar nunca el petróleo no se va a acabar nunca el gas no se va a acabar nunca el uranio no se van a acabar nunca igual que la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras ¿vale? o sea es una estupidez esto que acabo de decir pero conviene tenerlo claro porque la gran mayoría de las políticas de los países ricos de los últimos 60 años están basadas en que se nos acaba todo y no se va a acabar nada y de hecho voy a contar la famosa apuesta de Ehrlich y Simon ¿no? Paul Ehrlich es un autor que escribió The Population Bomb allá en el 68 con su mujer era un entomólogo y fue uno de los primeros en postular que bueno el mundo se acaban los recursos el mundo se acababa vamos a morir todos hizo una serie de rapeladas de estas de intentar adivinar el futuro no adivinó ni una por supuesto pero así van viviendo ¿no? de generar el apocalipsis continuo con el uranio nos pasa lo mismo con todos nos pasa igual y fallan en una hipótesis fundamental y es lo que jamás entendieron todos los neomaltusianos que tampoco entendió Maltus al final no hablamos de Maltus que tampoco entendió Maltus claro que Maltus vivió a finales del 18 ¿vale? y estos vienen después de la segunda guerra mundial que es que el ser humano no es un insecto que era lo que era Paul Ehrlich el ser humano no es un animal el ser humano no consume los recursos como se los encuentra en la naturaleza el ser humano es como decía Julian Simon el último recurso porque el ser humano es el que hace los recursos los recursos no son los recursos se hacen y los hace el ser humano el uranio no era un recurso lleva 4.500 millones de años en la tierra y no es un recurso hasta que se inventa la fusión nuclear el petróleo lleva miles de millones de años en la tierra o cientos y no era un recurso hasta que el ser humano encuentra un uso la arena la arena es arena pues alguien descubrió en el pasado que si la calentabas mucho podías hacer jarrones y después descubrieron que podías hacer cristal y después descubrimos que podíamos hacer fibra óptica y el recurso es el mismo lo que cambia es la tecnología pues con la energía nuclear pasa exactamente igual tenemos reactores que se llaman reactores reproductores que generan más combustible del que consume o sea esto dices ¿cómo? dices sí así es es como si dices arranco el coche le echo gasolina hago 100 kilómetros y tengo más gasolina que cuando empecé ¿no? dices esto viola todas las leyes de la física que yo conozco piensa una y esa también la viola no o sea pues no es así ¿cómo funciona esto? lo explico rapidísimo ¿no? tú tienes un reactor nuclear y un reactor nuclear ya hemos quedado antes que había muchos neutrones por ahí pululando ¿vale? los neutrones son los que provocan las fisiones pero si yo el reactor nuclear lo rodeo de uranio 238 alguno de esos neutrones va a llegar al uranio 238 el uranio 238 lo va a capturar por una serie de reacciones nucleares va a dar plutonio 239 que es un excelente combustible nuclear ¿vale? hemos tenido reactores de este tipo desde los años 50 del siglo pasado de hecho hemos tenido el EBR1 el EBR2 el BN350 rusos muchos que han funcionado años décadas 30 años 35 años y al final de la vida su porcentaje de combustible es 1,16 1,1 1,2 han creado un 15% un 20% más combustible del que han consumido funcionando 30 años ¿cómo te quedas? bueno como estos señores y señores bueno yo creo que lo importante y ha estado estupendo este rato yo me extendería pero son ya las 8 y media tenemos preparado un cóctel arriba y hay que ser un poco cuidadosos con la hora porque si no luego la próxima vez no quieren volver por tanto tiempo pero yo creo que es un bueno pues ha sido un ejemplo y el coloquio que hemos tenido lo que has contado del libro que recomiendo que se compren espero que firmes muchos ahora arriba pero de lo importante que es el pensamiento crítico yo creo que lo que tratamos de hacer aquí con estas reuniones que tenemos con estos coloquios que normalmente es siempre alguien que se ha estudiado muy bien un tema y que en lugar de nosotros preferimos en lugar de escuchar cualquier programa cualquier tertulia donde todo el mundo sabe de todo pues intentar que venga aquí gente que de verdad se sabe los temas y que nos los y que nos los cuente y yo creo que esto es un ejemplo muy claro de cómo el pensamiento crítico es fundamental y cosas de las que estamos absolutamente convencidos y damos por supuestas pues luego resulta que que se desmontan y que el futuro no tiene que ser necesariamente tan triste como lo estamos pintando desde muchos ámbitos y el de la energía que es un ámbito que ahora está de moda como cataclismo del que no tiene solución pues yo creo que leer tu libro y estar contigo pues es un bálsamo en estos momentos y lo que hay que pedir es que haya más gente sensata como tú que escriba estas cosas y que las y que las divulgue estás invitado para presentar aquí desde luego el próximo libro espero que podamos hacer algún coloquio de estos en alguna otra capital de provincia en la que tengamos oficina y me encantaría despedirte con un fortísimo aplauso muchas gracias aplausos 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 aplausos